En abril de 2020, la naturaleza nos daba una lección. Los pájaros volvían a cantar, todo retomaba su camino regalándonos paisajes increíbles. Eso hacían sin nosotros. Hoy, la naturaleza nos recuerda todo lo que no aprendimos, lo que dejamos de hacer. Esta es tu máxima capacidad, por favor, de salirse. Bastante, duele mucho. El esfuerzo de muchos años de sacrificio, pues en un momento se pierde. Ya vimos lo que pasó. Muchos conocidos nuestros perdieron todo. En Hidalgo continúa la emergencia por las severas inundaciones que dejó el desbordamiento del río Tula luego de las intensas lluvias del pasado lunes. Obviamente, el mandatario explicó que se contempla un excedente de agua proveniente del Estado de México. El desbordamiento general, información que proviene de la Conagua. La presa Danchó se ubica en Xilotepec, Estado de México. Está evacuando un excedente líquido que se va a dirigir directo al río Tula con la posibilidad de precipitaciones. Nos puede traer una situación muy similar a la del lunes. Hace unas horas, el gobernador de la entidad, Omar Fallad, informó en su cuenta de Twitter, derivado del incremento del caudal del río Salado, continúa el desbordamiento. Hasta el momento, Protección Civil ha evacuado a 150 personas. Entre la población, hay quienes siguieron las recomendaciones de trasladarse a un refugio y hubo otros que prefirieron quedarse en casa. Aquí nos dieron aviso por ahí de las 5 y media de la tarde que teníamos una hora para salir. No, nos estamos quedando un poquito más arriba, pero como quiere estar al pendiente con los vecinos que sí se llegaron a quedar. Vivimos a un lado del río que pasa por ahí, entonces para evitar riesgos y pérdidas nos vamos a salir. La inundación en Tula, Hidalgo, es una verdadera tragedia. Hubo quienes lo perdieron todo. Pues sí, es muy triste realmente ver todas las pérdidas de las personas que con sacrificios hicieron su casa, compraron sus cosas. En Tula, Hidalgo, autoridades municipales, estatales, federales, así como elementos del ejército mexicano continúan con el rescate en algunas viviendas. Se vino el agua, se desbordó el río, la zona centro quedó inundada de Tula, se han estado implementando los diferentes dispositivos para salvaguardar la integridad física principalmente de las personas. Los uniformados brindan el apoyo a los más de 31 mil afectados. En las últimas horas, su labor se ha concentrado en el cuidado de las viviendas luego del reporte de varios robos. Siguen recorridos de patrullajes en las principales avenidas las afectadas porque desafortunadamente las personas aprovechan, muchas personas aprovechan la ocasión para introducirse a los domicilios que han quedado abandonados, no abandonados, sino que los dejaron por cuestiones de seguridad de las personas y estas personas aprovechan y ahí es nosotros donde debemos de actuar. Las autoridades registraron daños en 3 mil viviendas. En los albergues hay por lo menos 300 familias. Pues venimos a checar porque es increíble que en medio de la tragedia y todavía se pongan a robar las personas. Ayer a dos vecinos se metieron a robar a sus casas en medio de la tragedia. En el municipio se han instalado múltiples centros de acopio, así como en la capital del estado. Sí, o sea, todo. Desde la limpieza creo va a ser difícil porque tenemos que limpiar mucho. Antenoche que yo me salí de mi casa o de su casa, yo me sentí muy triste porque es toda la vida que ha vivido uno aquí y dejarlo y no saber el día de mañana con qué nos íbamos a encontrar. Con información de Brenda Salas. No es muy difícil de imaginar, de imaginar que de repente, pues, estás en tu casa y de repente no tienes nada. No tienes nada. ¿Y por qué digo eso? Porque hay que ayudar. Todos podemos ayudar, ¿eh? De alguna manera, todos podemos ayudar. Qué difícil, ¿no? Porque además, incluso el evacuar, que es la medida correcta y adecuada, porque lo más importante que tienes en tu hogar son las personas que ahí viven, pero la angustia que causan muchas personas, pues, dejar lo que tienen, lo que han conseguido a lo largo de toda su vida. Bueno, y aquí en DPC, ¿qué podemos hacer? Pues, invitar a la gente a que ayude, a que todos ayudemos y, obviamente, pues, ser la voz de estas personas para que esto no se olvide también pronto, porque van a venir más desgracias afortunadamente y luego nos olvidamos y esta gente que perdió todo se queda sin nada. Sí. Entonces, que no se nos olvide, por favor, y aquí estamos a sus órdenes.